Specialty Automated presenta el Test Automática del Dibujo del Reloje Militar, The Automatic Military Clock Drawing Test. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar es una de las pruebas más de gran alcance, más sensibles, rápidas, objetivas y estandarizadas disponibles. Esto es una prueba para la persona que sabe el reloje de 24 horas. Esto es una prueba cognoscitiva. Si esto es una prueba de cognición basada en el tiempo militar, una atención estándar internacional de tiempo. Los hospitales y los militares tienen desafíos para probar la cognición de muchos soldados veranos y gente que no hable inglés. Lesión de cerebro traumática es una cosa primaria de la habilidad y de la muerte. La demencia, una cosa mayor de la perdida de memoria, es la más común de los ancianos. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar proporciona una medida fuerte de la función ejecutiva. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar es muy poderosa. Esta prueba es una administración automática sola o en la combinación con otras pruebas cognoscitivas en una computadora. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar revoluciona pruebas cognoscitivas. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar es un software o una prueba en la Internet. Las personas que no pueden sacar o no pueden escribir pueden tomar esta prueba. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar es un multimedia interactivo y fácil de usar para las evaluaciones de conducir y las evaluaciones de aptitud para los militares. Esto es una prueba para la agencia que quiere reducir tiempo y costos. No hay persona especial, no hay traductores. La administración, cuentas y resultados es proporcionada automáticamente en la computadora. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar es patente, pendiente y probada científico. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar, the Automatic Military Clock Drawing Test, está disponible solamente en specialty automated. Solamente en specialty automated. Solamente en specialty automated. Solamente en specialty automated. El Test Automática del Dibujo del Reloje Militar, the Automatic跟你 sentences. El Test Automática del Dibujo del Reloje Milita, the Automatic전�5 приз SHA-2 obeyed. Gracias.